Esta es la verdad de la foto más famosa de todo el mundo. Hace un par de años, en septiembre del 2019, se viralizaba en todo el mundo la foto de los hermanos Burgue en una escena cotidiana y desgarradora de su día a día. La niña de cinco años consolaba a su hermano de cuatro en el baño de su casa mientras lidiaba con los efectos de la quimioterapia. La imagen dio la vuelta al mundo y despertó una ola de solidaridad para con la familia. Ahora, la madre de los pequeños ha compartido la mejor de las noticias. Beckett ha recibido de alta médica y ha vuelto al colegio. Kaitlin Burger, de Princeton, Texas, Estados Unidos, ha comentado que si decidió compartir públicamente una imagen tan íntima y personal como la de su hijo mayor consolando a su hijo pequeño, enfermo, fue para mostrar la importancia que tiene la familia cuando se atraviesan momentos complicados. A Beckett le diagnosticaron leucemia linfoblástica en abril del 2018, cuando solo tenía dos años. Su situación comenzó de la noche a la mañana con infección de oído. No hubo nada que pudiera sugerir cáncer. Ha recordado esta madre de tres niños en declaraciones. Sin embargo, era cáncer y desde entonces, durante más de tres años, el pequeño ha tenido que someterse a distintos tratamientos para frenar su avance y que la enfermedad remitiese. Han sido momentos duros para toda la familia y en todo el tiempo que ha durado el tratamiento contra el cáncer del pequeño, su hermana mayor, Abrey, ha estado ahí a su lado, intentando consolarlo y ayudarlo como buenamente podía una niña solo un año mayor que él. Su madre cuenta que el momento en el que le sacó la foto viral, ella le acariciaba la espalda y le hablaba para tranquilizarlo. Después lo acompañó al salón para que descansase en el sofá y se ofreció a su madre para limpiar ella el baño. Ahora la dinámica de la familia y de estos dos hermanos ha cambiado tras las buenas noticias. Beckett tocaba a finales de septiembre la campana en el hospital, el gesto que se hace en algunos hospitales por parte de los enfermos de cáncer cuando reciben de alta y están limpios. Y ha vuelto al colegio, al que tanto ha faltado por sus circunstancias. Mientras duró el tratamiento, el niño tuvo algunos problemas de aprendizaje debido al mismo. Ahora es interesante de ver. Estábamos sentados a la mesa del otro día y él estaba leyendo. Pensé, ¿sabes leer? ¿Qué está pasando aquí? Le di una palabra y él la deletreó. Ha contado su madre sobre la mejoría de su hijo. Estamos viendo más a un niño normal, cosas que nunca pensamos que haría. Es realmente genial y aumenta su confianza. Pero no solo la calidad de Beckett ha mejorado, también la de su hermana. Se ha apuntado a un grupo de animadoras y hace las cosas habituales para su edad. A sus siete años, su madre cuenta que sigue siendo protectora con su hermano y que ambos tienen un vínculo insustituible. Pero ahora su relación es distinta. Cuando intenta ayudar a Beckett, este le pide que la deje solo, que él puede hacerlo sin ayuda. Y su madre hasta agradece las peleas normales entre hermanos en las que ve una señal de que están recuperando la normalidad de la familia. Y es que sin duda, cuando solo recordamos dicha imagen, sentimos un nudo en la garganta. Sin embargo, la realidad para ellos, estoy seguro, fue muy trágica. Pero ahora todo es mejor. Y gracias a Dios, Beckett salió adelante. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.